Va a quedar contenta mi guagua. Presto Barba Plus, la mejor máquina desechable. Además de sus dos hojas chiles, tiene una exquisiva banda lubricante que protege y suaviza la piel. Mientras las hojas te afeitan más al ras, Presto Barba Plus es calidad Gillette. Y suavidad para obtener una afeitada como ninguna otra desechable te puede ofrecer. Presto Barba Plus de Gillette. Desde hoy y hasta el sábado, el dato es Full Jeans. Full Jeans, Full Jeans, Full Jeans. En tricot, solo cuatro días, las mejores marcas de jeans, polerones y zapatillas que te aceleran a full. Con un 15% de descuento. Desde hoy y hasta el sábado, el dato es... Full Jeans. En tricot, el 15 al 18 de marzo. Full Jeans. Hola, ¿cómo va? Mira, necesito toda la atención este minuto. Que te mojas de inarajaba. Porque mira, ahora Pepsi. Vale, otra Pepsi. Busca bajo la tapa de Pepsi. Grudge, Bill, Pub, 7-Up, Ginger Ale, Milinda, Kempiña y Limón Soda, traen miles de vale otra. Cobranas al tiro por otra, totalmente gratis. Mira, así de simple. Sin sobres, sin álbumes, sin puntares, sin notarios, sin plata, sin... ¡Simpática la Pepsi! Busca bajo las tapas, porque ahora Pepsi vale otra. El sol de Elki vive en cada botella de papel. Hay gente que robaba plata. Yo no robaba porque tenía para comprar. Pero si no hubiera tenido dinero para comprar un trago, yo creo que hubiera robado. El testimonio de una mujer que logró rehabilitarse del alcoholismo. El hombre al desnudo. Vea este jueves cómo la ciudad de Iquique se defiende de la pasta base. El daño que produce la adicción a la pasta base de cocaína en las embarazadas. Cómo miles de jóvenes se transformaron en nuevos adictos al cigarrillo. Lo que más quisiera es dejar el cigarrillo. El hombre al desnudo. Con el Dr. Diver. Este jueves a las 22 horas en Televisión Nacional de Chile. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a enseñar mi desayuno. Y vamos a empezar con la mantequilla. Porque ustedes saben, no hay nada como la mantequilla. Nada es comparable a este color, aroma y sabor. Para un desayuno de padre y señor mío, comience comprando la mejor mantequilla. Nueva margarina superior. 100% vegetal. 0% colesterol. Tiene todo el color, aroma y sabor de la mejor mantequilla. Porque tiene mantequilla. Habéis gastado una broma, ¿eh? Nueva margarina superior con mantequilla. Lo sano de la margarina, lo rico de la mantequilla. ¿Quieres verte como yo? Ahora lo puedes lograr gracias a Peinados y Belleza. La obra española que te muestra todos los secretos para verte cada día más bonita. Busca el peinado que más te guste con la ayuda del álbum de estilo. Peinados y Belleza. Una guía práctica y sencilla para destacar lo mejor de ti. Con el número uno, gratis el dos. El primer álbum de estilo y un peine de regalo. Todo por 1.300 pesos. ¿Qué más quieres? Cúmprala ya. Para ellos, era distinta. Creo que esa es la mejor vida que podemos dar. No creo que su vida es nuestra para dar. Y enseñó que su fuerza está en su inocencia. ¿Recuerdas? La doble ganadora del Oscar, Jodie Foster, y Liam Neeson, el de la lista de Schindler en Una mujer llamada Nell. Ve a la vez de el jueves, exclusivamente en los mejores cines del país. ¡Suscríbete al canal! Estar en otra es estar en Becker. Hola, ¿qué tal? ¿Ya tienes tu oficio de Estúpido Cupido? Entonces, alégrate, porque puedes ser el gran ganador de esta espectacular motoneta para que vivas a la manera de los locos años 60. Solo vas a saber si eres el afortunado viendo los primeros capítulos de Estúpido Cupido que son claves. No los dejes pasar porque solo vas a tener 24 horas para venir a la edición central de 24 horas a recibir tu motoneta. Estúpido Cupido le puso número a tu suerte. No te la pierdas y gana al ritmo del amor. A continuación, presentamos la parte final de La Niña en la Palomera con Marcela Osorio. No te la pierdas y gana al ritmo del amor. A toda hora y en todas partes siempre está Archivos en VHS. Síguenos en nuestras redes sociales.